Lo que está más que claro es que a Putin no le interesa Venezuela. ¿Le interesa Venezuela? Por dos razones. La primera razón, apoyar a un dictador. Y la segunda razón, que tiene que tampoco le interesa, que lo que él va es enfrentarse con los Estados Unidos valiéndose del problema de Venezuela y valiéndose también de que los americanos, de que Donald Trump quiere liberar a Venezuela, como demócrata que es. A Putin no le interesa realmente Venezuela. A Putin, finalmente, lo único que le interesa, como le repito, es enfrentarse a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son la primera potencia del mundo y así se les quita el complejo de inferioridad que tienen. Él busca quitarse el complejo de inferioridad que tiene enfrentándose a Donald Trump y a los Estados Unidos. Y él no se da cuenta, bueno, que enfrentándose a los Estados Unidos se enfrenta a la Alianza Atlántica. Se enfrenta a toda la coalición de los Estados Unidos y realmente con una tecnología muy superior a la que él tiene, realmente. Y aparte que también se enfrenta a la injusticia, porque él busca la injusticia apoyando a Maduro, realmente. Él utiliza a Maduro como puente para enfrentarse con los Estados Unidos. Entonces, realmente, allí es que está la situación. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Costa Suárez. Yo soy demócrata y como demócrata tengo que decir lo que ocurre. Y tengo que decir que democracia es proteger la dignidad de los ciudadanos. Eso es lo que están haciendo los Estados Unidos buscando sacar a Maduro de allí. Que el diálogo realmente no funcionó. Entonces, la última opción que tienen los americanos es la fuerza militar, la fuerza bélica para sacar a Maduro. Entonces, de eso se vale Rusia, se vale Putin para buscar un protagonismo a costa del sufrimiento de los venezolanos y a costa de ir contra la justicia de los Estados Unidos que es sacar a Maduro, que es buscar la democracia venezuela. Que es lo que buscan los Estados Unidos, lo que busca Donald Trump. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Costa Suárez. Si ustedes quieren buscar algo más, acérqueme personal, buscarlo por Carlos Alberto Costa Suárez. En todas las redes sociales, poniendo mi nombre por separado, agregando contra el terrorismo, proyecto mural por la paz del Medio Oriente, otro intento. Ponga también biografía imparable y ponga en minúsculas maracaiboes.org y encontrará mi biografía en 50, perdón, de 50 años en varios idiomas, en inglés por supuesto, en árabe, en hebreo, en ruso, en chilo y en otros idiomas. Gracias por su atención, como siempre sus órdenes.